Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene tu alma gemela para ti en este momento. En esta ocasión hay una pareja donde tiene un efecto espejo. Puede ser que ambos tengan responsabilidades, hijos y también algún tipo de compromiso. Veo que tu alma gemela quiere dar los primeros pasos para dejar atrás algún tipo de carga. También tu alma gemela está sintiendo muchísimo la relación o está soñándose mucho contigo. Puede ser que tú te sientas abandonado y que esta persona te pida perdón. Por la forma en que se comportó. Aquí veo que esta persona te quiere ofrecer algo más. Ha aprendido algún tipo de lección espiritual. También esta persona puede ser que sea casada o que esté separada. Porque veo una separación o divorcio en esta persona. Hay una situación donde esta persona no confía en nadie o es muy difícil de abrirse. Tiene mucho amor hacia ti. Aquí había algún tipo de triángulo amoroso. También mucha decepción emocional. Veo mucho crecimiento espiritual y el crecimiento viene a base de sufrimiento. Esta persona se siente inspirada a hacer cambios solamente por ti. Aquí veo que esta persona tiene sentimientos hacia ti. Hay una separación de, me dicen, 34 meses. Puede ser que haya pasado mucho tiempo de que ustedes no se ven o no se hablan. Aquí veo que esta persona todavía te siente. Y esta persona a veces siente que no puede hacer nada y o se siente impotente. Esta persona es muy vulnerable contigo o se siente débil cuando está cerca de ti. Esta persona quiere amarte ahora mismo. Quiere estar contigo y quiere ser parte de tu vida. Su intuición le dice que tú eres la persona para él o para ella. Esta persona siente culpa por lo que sucedió entre ustedes. Y también siente culpa de haberte hecho sentir mal o haberte dicho algo que te hizo sufrir. Esta persona siente que todo le recuerda a ti. Y esta persona tiene mucho miedo de contactarte. Aquí veo que esta persona puede ser que te haya juzgado o te haya herido tus sentimientos. Y esta persona quiere pederte perdón por eso. La distancia entre ustedes está haciendo esta persona sentir que se quiere morir. Como que le falta todo. Esta persona siente que extraña tu hermosa voz. Puede ser que tenga un correo de voz tuyo y que lo escuche una y otra vez. Esta persona te hizo sentir que no te quería o que no había sentimientos entre ustedes. O se portó realmente distante, frío o indiferente contigo. Pero veo que no es así. Esta persona se siente fuera de control. Todas las cartas de amor se caen. Esto quiere decir que esta persona se siente muy decepcionada de no haberte cumplido lo que te prometió. Esta persona quiere en darte a entender que tú eres todo para él o para ella. Y quiere tener una conversación de corazón a corazón contigo. Veo que viene compromiso entre ustedes y que esta persona reconoce que eres su verdadero amor. Hubo rechazo en el pasado, pero ahora un ciclo ha cambiado. El tiempo divino está aquí y vienen bendiciones. Para esto me dan tres semanas para comunicación, aclaración y también para que esta persona te pida perdón. Así es que prepárate a recibir a tu persona especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!